Música La defierta son los alumnos y maestras en esta escuela Por buscar una salida que me guíe hacia el amor Un fuerte a la vista que me lleva Nuevamente contigo este que contiene En barrieta, en cabecita, en pieza, como un reloj Y si el aire lanza mi partida Hoy es la vida en cada salida Cargaré una mochila inmensa Mostrando mis sueños de amor Me voy Aprovechemos que no me haga mejor Me disfrutemos de este día no No vamos a dar que mañana no es todo Me voy Aprovechemos que mañana no es todo Me disfrutemos de este día no No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo No vamos a dar que mañana no es todo